¡Esa no porque me veo! 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 Y me siento rendido como hoy Cada vez que me abierto el balcón Ya no sabes que quiero con sentido Vengo a dar sin pensarlo perdido Aunque se me hundo de su boca No hagas caso si vienes cantar Si una noche te voy a ser raro Es que le ando cantando un idiota Y ya la ración no supe de la cual Cada vez que me encuentres tu aire Si no se da tu quecha Lo he querido Puedes creer en que el muerto es casual Pero no quiero nada No hay un niño Ese grito tengo a los trajes Vamos a hacer el balcón para ver Y como va la abuela para ver Y como va la abuela para ver Y como va la abuela Y que parece por aquí como va la abuela Y como va la abuela